Una cordial bienvenida a esta presentación. Como saben, estamos aquí para presentar un libro extraordinario de mi gran amigo Jorge Cuevas, es ahora ya su cuarto libro. Antes había publicado el Buscalocos, publicó Liderazgo Cuántico, el Kamasutra de la Innovación, también un librazo. Y ahora nos presenta Maratón, una historia de motivación, una historia que nos ayuda a salir del sillón, a enfrentarnos a todo aquello que siempre hemos querido hacer y que por alguna u otra razón no hemos podido o no hemos querido hacerlo. Él nos demuestra que el peor enemigo que podemos tener, pues no es sino nosotros mismos. Entonces, es una historia que nos va a animar a levantarnos y a correr. Como dice por ahí, son 43 kilómetros de conocimiento. Pues qué más les puedo decir yo, vamos a tener un video aquí para que lo conozcan un poco mejor, para quienes no lo conozcan y para quienes sí, pues para que tengan una refrescada de quién es Jorge Cuevas. Entonces, Josué, por favor, si nos ayudas con el video. Cuando tenía 17 años, le dije a un tío que quería ser escritor. Estás loco, te vas a morir de hambre, en este país nadie lee, me dijo. Y con más miedo que ganas, estudié una carrera equivocada. Pero hice algo que cambió mi historia. Un día que se me ocurre mandar una carta a escuelas y empresas. Me ofrecía como conferencista, aunque en realidad nunca había dado ni una sola charla. Pero me llovieron invitaciones de muchos lugares. El problema era que no tenía dinero para hacer los viajes. Ahorré 3 mil pesos trabajando de lo que pude. Y me fui mes y medio de mochilazo. Recorrí México dando pláticas, conociendo mi país y mucha gente. En ese viaje descubrí que no me gusta trabajar. Que prefería dedicarme a hacer algo que me apasionara tanto que no fuera trabajo. Aunque me dijeran que estaba loco. Y ahí comenzó esta aventura. Veinte años después me han publicado diez libros. Entre ellos el Buscalocos y el Kamasutra de la Innovación. Junto con un equipo de amigos y socios, hemos creado Reinvención Continua MX. El laboratorio de creatividad en el que nos divertimos haciendo productos que ayudan a personas y empresas a cambiar. Y con el que hemos logrado ya varios casos de éxito en ventas, innovación y liderazgo. Tanto en la industria alimenticia, inmobiliaria como BTI. En Reinvención Continua surgió Games of Innovation. Juegos empresariales para que las personas aprendan a pensar fuera de la caja. Vender sus ideas y aterrizarlas en proyectos con resultados reales. He dado más de diez mil conferencias y talleres en mi país y el extranjero. Y por este camino me han dado un doctorado en Oris Causa. Mi más reciente libro con el sello de Grijalvo se llama Maratón. En él comparto que igual que en el maratón, en la vida y los negocios no logramos los retos por nuestra genética ni por la fuerza física, sino por lo que nos decimos a nosotros mismos. Maratón son 42 kilómetros de aprendizaje para tu vida y tu negocio. Todos los días trato de combinar las cosas que me gustan, mi creatividad y experiencia, para crear productos prácticos y divertidos. Mi nombre es Jorge Cuevas y me dedico a ayudar a las personas a reinventarse. ¿Cómo están? Qué gustazo. Espero que pasemos una hora súper agradable. Me cuesta a veces presentar Maratón porque no debo espoilear nada para quienes no lo han leído. Y lo que me gusta hacer son dos cosas. Uno, compartirles un poco la historia de cómo surgió el libro, porque me parece que un libro es como un hijo y ustedes tienen muchos hijos. Hay unos hijos de la carne, esos cuestan lana. Hay otros hijos de la innovación, esos nos dan la lana para mantener a los de la carne. Pero a fin de cuentas son hijos también. Así lo siente uno cuando hace un libro, literal, como si fuera un bebé. Y es siempre un honor como que las presentaciones del libro es como presentarles al bebé y de dónde viene. Pero luego, para que esto sea útil, me encantaría darles lo que hay detrás del libro que no van a encontrar en el libro para que ustedes lo conecten con el momento que estén viviendo ahorita en su vida. Porque así como todos tenemos libros o hijos, tengamos hijos de la carne o no, también todos estamos corriendo un maratón. Si lo piensan, ¿qué sería un maratón? Pues un maratón es una prueba que lleva a la mente y al cuerpo al límite. Hay maratones más rudos que el de 42 kilómetros que se corre aquí en la Ciudad de México y en muchos lugares. Entonces, sólo el 16% de los nuevos negocios sobreviven dos años. Ese maratón está más rudo que el maratón de correr. Y a fin de cuentas, también hay pared y también lo quieres abandonar y también necesitas ayuda de otros y también hay momentos en que vas solo. Y a fin de cuentas, maratones, como yo cuento la historia de un corredor, y ahí es donde empiezo a compartirles cómo surgió este libro, es la historia de un corredor, como dijo Molotov, un corredor amateur, amateur, un corredor de esos como yo que no nos pagan por correr, al contrario, pagamos por correr y nos ponemos nerviosos por algo que no nos va a dar ni madre. Pero nos apasiona y me parece que es tan chido tener algo que te mueva aunque no te paguen. Por eso, incluso en la pasta del libro dice, en la portada, no sé cómo se llama porque aquí está el editor, pero en la portada del libro dice que un maratón es eso que hace que te levantes sin despertador. Si tú necesitas despertador para levantarte o a un cuate que te inspire o motive, todavía no has encontrado tu maratón. Porque normalmente quienes aquí han corrido una carrera, saben que esa noche no duermes o no duermes igual. Recomendación, lo que me dijo mi coach es, la noche anterior a la anterior es la buena, es hay que dormir muy bien. Pero esa noche no necesitas despertador. Imagínense qué pinche dañado tiene que estar uno para levantarse en domingo a las cuatro y media de la mañana cuando todo mundo aún sigue dormido e irte a unos lugares llamados corrales. Cuando dicen corrales, quienes no corren se oye hasta raro. A mí siempre se me figuró como que yo soy un perro de trineo. En los corrales estamos encerrados los corredores, no sé si les ha tocado, los perritos de trineo están encerrados porque van teniendo toda esa furia para que cuando salgan corren así. Y bueno, yo soy un perro de trineo. Y de hecho, uno de mis mayores errores es que a veces salgo como chivaloca, pero ya he ido aprendiendo poco a poco. ¿Cómo surge el libro? El libro, y por eso para mí era muy simbólico hoy presentarlo, surge en el Maratón de la Ciudad de México. No pretendía ser un libro. Resulta que me fue en el Maratón de la Ciudad de México 2017, en el de la C. Me fue de la chingada, o sea, de la C de chingada. Me fue bastante mal. Y de hecho, de los diez maratones que he hecho, es el único que no he celebrado. Y en lugar de celebrar, obviamente no es bueno compartirles qué pasó, pero lo que les puedo decir es que empecé a escribir, porque desde que tengo, no tengo uso de razón, pues, pero desde que tengo trece años, encontré que yo no sé si soy escritor, pero escribir es mi manera de fugarme y mi manera de encontrarme. Y a los trece años que estaba yo en la secundaria federal y me mandó a la fregada una chava, yo empecé a escribir para desahogarme. Y a fin de cuentas, yo empecé a escribir el Maratón de la Ciudad de México porque quería sacar afuera toda la porquería de frustración que traía por lo mal que me fue. Lo empecé a escribir, pero me pasó algo curioso. Había una guerra en ese maratón en mi cabeza. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado que traen aquí una pinche guerra en todo el tiempo. ¿Será bueno este producto que hice? ¿Será que si dejo mi trabajo, Godín, y emprendo, me va a ir bien? Eso es rudo, esas voces están ahí. ¿Qué es lo que pasó? Que esa noche que estaba escribiendo y las siguientes, empecé a ver que me hablaba una voz, pero a esa voz le puse Hernán Cortés, el señor de los calambres. Y entonces empezó esa voz y peleaba, pues, ¿con quién peleaba? Con Cuauhtémoc. Y evidentemente todos saben quién ganó ahí. Pero además Cuauhtémoc le decía a Cortés, ya mátame, güey. Y Cortés no lo mataba para que vieran todos los mexicas que tenía controlado al emperador. ¿Y saben qué? Yo en ese maratón decía, ya mátame, y no me mató. Y fue algo para mí de ese tamaño, de que mi expectativa era así, me pasó así, que le escribo y le comparto a mi editora, que hoy no vino porque anda en Estambul, pero estuvo aquí súper chido presentando, David. Y resulta ser que me dice, oye, parece como una novela. Ah, le dije, no, es mi terapia. Y dice, pues, síguele. ¿Y saben qué? La historia fue que empecé a escribirlo como novela, pero ya no era Jorge el personaje amateur amateur. Y entonces escribí el Maratón de México y otro maratón, y me puse a escribir, y eso no viene en el libro, me puse a escribir y escribir, y saqué un libro de ficción que no me gustó. Entonces dije, resulta que esta madre me está invitando a que haga otros maratones para ver en qué tiene que acabar esta historia. Y justo la misma Fernanda me dijo, quítale la tercera persona, no le pongas otro nombre, cuéntalo tú. Le dije, eso implica encuerarme. Entonces, de alguna manera, si les pudiera compartir qué hay en ese libro, pues es emocionalmente su servidor encuerado. En ese proceso. Y en ese proceso, entonces, fui descubriendo muchas cosas que son las que quiero compartir ahorita con ustedes. Y lo que fui descubriendo, después lo entendí mucho mejor, y es que lo más importante cuando uno va a hacer un maratón del emprendimiento, de los que ahora que estuvieron en medios me escribieron, de que te jubilaste, de que te separaste, lo más impactante es lo que te dices a ti mismo. ¿Le das tantito para adelante, Josué? Porque el control no llega, voy a tener que estar haciéndole la antigüita de darle para adelante porque no agarra la señal. No, una para atrás. Chin, prefiero el control, pero hoy no tengo el control. Como en el maratón, no tuve el control aquel día. Miren, resulta que me encuentro que este señor, Tom Ratt, publica una investigación en su libro que es de Bárbara Fredrickson, donde dice que a la energía vital la impacta más la historia que la persona se cuenta que incluso la emoción si es positiva o negativa. O sea, yo puedo estar triste porque voy a ver a un ser querido al hospital, pero si la historia que me cuento es qué bueno que tengo oportunidad de venir a despedirme de él, resulta que eso va a ser mucho más impactante para mi energía vital. O sea, lo que nos dice es, lo más importante es cómo me explico lo que me está pasando. Y esa historia que me cuento impacta mi energía vital más que una emoción positiva. De tal manera que creo que todos tenemos historias como la del fracaso de maratón. La pregunta es cómo nos la explicamos. Y entonces lo otro que hice mientras escribía es ver cómo se construyen las historias. Y lo que yo quisiera es que esta charla se trate de que tú construyes la historia del maratón que estás pasando ahorita, con ciertos patrones que vamos a usar. Porque de eso, a fin de cuentas, de eso se trata maratón. Por eso me sucede un poco que cuando hay ciertos patrones que son universales y me pasa un poco que cuando las personas lo leen, quien ya lo leyó no me dejara mentir, me dicen, no eras tú, güey, era yo el que estaba ahí. Y aunque yo no corro, yo estoy corriendo otra carrera. Entonces me gustaría ser interactiva esta charla y me encantaría que fuera con el maratón de cada uno de ustedes. Pero maratón es un reto que no se hace en zona cómoda. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que no lo hagan en zona cómoda. Volten con el compañero que tienen a un lado un instante y vean si lo conocen. Ok. Lo que te quiero pedir es, sí, acá se conocen también porque sería demasiada zona de retos que se hubieran dado ese beso si no se conocieran. Lo que te quiero pedir es que hagamos lo siguiente. Lo primero es para el resto de la plática que va a haber unos momentos en que les digo, tienen 30 segundos para comentar esto con el de a un lado, lo tienen que hacer en zona incómoda. Porque eso es lo que hace el maratón, te mete en la vida y te saca de la comodidad. Y la zona incómoda es que lo van a platicar con alguien que no conozcan. pueden voltear con alguien y nada más quiero que se den la mano que no conozcan, que esté a un lado, por favor. ¿Ya, ya todos hicieron pareja? En el... No, pues siéntate acá. Se pueden mover poquito de lugar, hagan lo que sea, pero que queden con alguien que no conozcan. Dale para adelante, Josué, por favor. Dale para adelante. Perdón, perdón, perdón. Ok. Lo primero, lo primero que me gustaría es vamos a un primer patrón que hay en todas las historias de maratón y cuando hablo de las historias de maratón hablo de las historias de hazaña, de las historias de héroe, como diría Campbell. Entonces me gustaría que primero todo mundo ponga en su mente cuál es su maratón. Es decir, cuál es... Ahí está habiendo un qué. ¿Y qué viene allá? Un llamado. O sea, las historias comienzan con un llamado. Un llamado al que normalmente no le hacemos caso. Yo decía, bola de tontos corriendo y a todo lo que he dicho bola de tontos es a todo lo que me he metido en la vida. Incluyendo que decía bola de tontos nadando y ahora estoy nadando. También. Entonces mi pregunta sería cuál es ahorita tu maratón y cuál es tu llamado. Sería lo primero que ahorita van a comentar con el de a un lado. ¿Cuál sería ese reto? Nada más hay un detalle. A veces es un reto que elegiste y a veces es un reto que ahí tienes el llamado. Hay quien dice, quiero emprender y hay quien lo corren de su chamba. En los dos casos es un llamado. Fíjense en el patrón de Campbell que es el que voy a usar y que es el que hay detrás del libro. Pues lo primero que sucede es que te hacen un llamado, me invitaban a mí a correr. Yo decía no hasta que un amigo me inscribió a fuerzas. Me llegó una noche ese correo electrónico que decía estás inscrito en el 25 medio maratón del Atlas y yo con trabajos había corrido 10 kilómetros. La misma noche que me inscriben a la siguiente mañana a Yasmin mi esposa la secuestraron y el llamado fue y me acuerdo que me decía Yasmin vamos a correr para sacar esta mierda que traigo. En cierta medida me aventaron, en cierta medida lo tomé, después me di cuenta que esta cosa era una adicción. Y en general, fíjense que simbólicamente siempre nos pasa algo cuando no tomamos el llamado. No digo que a Yasmin le haya pasado eso porque ese es su llamado. A mí me aventaron así. ¿Cuáles son los llamados en las películas? ¿Le das para adelante? ¿Se acuerdan de esa escena? Y quien no la haya visto en Star Wars, ese es el llamado. El llamado es cuando R2D2 lleva este holograma de la princesa Leia que le dice a Obi-Wan Kenobi ayúdanos compadre. Yo lo traduzco a la mexicana. Dice, ayúdanos compadre a la rebelión contra el imperio. Y Obi-Wan Kenobi, ¿qué le contesta? Ya estoy ruco. Pero a un lado estaba Luke Skyrunner. Y le dice, él está joven. ¿Y qué le contesta Luke? No, yo estoy a toda madre. Estoy aquí en Tatooine. Este es mi planeta. ¿Cómo me voy a quitar de aquí? Vivo aquí con mis tíos, tenemos la granja, todo está todo dar. ¿A poco no les ha sucedido así? Ahí está la oportunidad, ahí está el emprendimiento. Pero ahorita estoy a gusto, estoy cómodo. Y entonces las historias de maratón, lo que les sucede es que a Luke le matan a los tíos. Y Luke dice, ya no tengo nada que hacer en Tatooine. Y sale. Y eso nos dice es, nos llega el llamado, lo tomamos o nos matan un tío. Y cuando hablo nos matan un tío, hablo simbólicamente. ¿Quién fue Joseph Campbell el que hizo este patrón? Pues alguien que estudió patrones de historias desde 2.500 años antes de Cristo. Y que George Lucas leyó a Campbell igual que lo leyó Tolkien. Y pues hizo la misma estructura que usamos muchos, pero la puso en una galaxia muy lejana. Y Christopher Vogler redactó un libro que se llama El viaje del escritor, que ahora es libro de texto de los guionistas de Pixar. Porque este llamado lo recibe todo mundo, también Ratatouille. Ahí estaba el llamado y quería y cualquiera puede cocinar. Y iba y veía a la, a la este, ¿cómo se llama? A la señora, bueno y veía a Gusto en la casa de la señora. Pero no se animaba a irse porque hasta el papá le dice, mira tú tienes buen olfato, encuentra la basura, encuentra el veneno en la basura. ¿Y qué pasa? Que lo cacha la doña, no le gustaban las ratas, le mete unos balados a la lámpara y acaba en París en el restaurante de Gusto. Pónganle la historia que quieran. ¿Le das para adelante a José? A este le mataron al tío también. Esos tíos, el llamado era una gran responsabilidad. Entonces piénsenlo ahorita, piénsenle en su historia y en su vida como un maratón. ¿Cuál es el llamado que tienes? Y cuando uno piensa en 42 kilómetros lo asusta, cuando alguien piensa en el nido vacío lo asusta, cuando alguien piensa en que se va a jubilar lo asusta, pero cuando uno lo toma empieza la aventura. Alguien me dijo me encantaría una vida estable, le dije hubieras nacido en otro planeta. Claro, este se trata de esa parte. Quiero entonces empezar, pero hay algo muy importante. Le van a decir al otro, al que se acaban de presentar, les voy a dar 40 segundos y le van a decir, mira, en este momento, yo se los puedo decir ahorita porque ya no es del libro, en este momento mi maratón se llama paciencia. Y entonces, ese es el mío. Paciencia con otro proceso de maratonistas que ahorita sería muy largo explicarles, pero sé que mi título es el maratón de la paciencia. En el libro, pues ustedes ya sabrán cuál me tocó cuando lo leen, pero ahorita quisiera que ustedes le pusieran un título. ¿Por qué creen que el título es muy importante? Nos hace tener claridad. Si te preguntan cuál es tu maratón, cuál es tu reto y no lo puedes decir en 40 segundos, no lo tienes claro. Porque hay muchos, pero ese es el interesante. Y se vale decirle al otro, mi maratón es buscar cuál es mi maratón, porque ahorita no hay algo que haga que me levante a las 4 de la mañana y me valga madre el despertador. ¿Sí voy claro? Voltear a un lado y también le pueden decir al otro, ¿sabes qué? Ya ubiqué cuál es mi llamado. Mi llamado es que la industria en la que yo estoy está cambiando y ya no puedo seguir con el mismo modelo de negocio, pero me estoy aferrando y me van a matar al tío y el tío es tu modelo de negocio. ¿Ya me la van cachando? Ok, si no lo tienen, se vale, mi maratón es la búsqueda. Y quiero nada más que no nos vayamos con los clichés. Para algunos el maratón es una medalla, un logro, pero a otros el maratón es tan solo volverse a encontrar consigo mismos. Para mí, haber escrito maratón, les voy a compartir también, ha sido un maratón de regreso a las cosas que más me gustan en la vida. Porque no solo ha sido escribir el libro, ha sido conversar con amigos que tenía años que no conversaba por la manera en la que hemos intimado. Es más, me decían, ni te conocí en Cuerado hasta que te leí. ¿Sí voy más o menos claro? Tienen 30 segundos porque entonces les voy a dar varios patrones para que los adapten a ese maratón. Quiero un título, mi maratón es tal y este es mi llamado. Marcas, ¿listos? 30 segundos y 30 segundos. Fuego, adelante. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el maratón? No, no sé cómo se llama aprender a nadar. Ya, el maratón del alberca. Si tiene miedo, si es un maratón porque si no, pues cualquier fendejada. Sí, me va bien. Bien. ¿Y cuál es tu maratón? Ya, bien. Me voy a ir. No te preocupes. ¿Aquí me oyes bien? ¿Aquí me oyes bien? Perfecto. Pues tengo mala adicción, pero le vamos a echar ganas. Fuerte aplauso, por favor, regresamos, atención. Miren, como se me hace bien chafa como de escuelita decirles fuerte aplauso, regresamos, atención. Cuando les diga tu maratón, todos me empiezan a tronar los dedos, tu maratón. Y vas, no tiene nada que ver, nomás es para que volteen, ¿sí? Entonces cuando les diga tu maratón y cuando les diga es momento de arrancarlo, todos le hacen uu, 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 ¿va? A ver qué te sale. Tu maratón, es momento de arrancarlo, uu, 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 ya los estoy conociendo. Bien. Ah, bueno, a varios los conozco. Bien. Bueno, quiero preguntarles así dos, tres rápidos de su lugar. Por aquí ya tengo uno, el maratón del nado. Y cuando dice y me da miedo, le digo, entonces sí es tu maratón. Porque luego hay quien se hace güey. Y dice, mi maratón es caminar diez kilómetros. Ah, y siempre he caminado diez kilómetros todos los días. No, esa es tu manera de hacerte güey son los diez kilómetros caminando, ¿sí? Es diferente. Denme títulos. ¿Quién más? Preocupación. La preocupación a lo mejor es el enemigo, pero ¿cuál es tu maratón? Ahorita lo vas a encontrar. Bien. El siguiente libro es mi maratón. Además, todos los demonios, porque todos los que escribimos tenemos a un crítico aquí instalado y varias cosas. Escribir tu primer libro de poesía. Qué bonito. Qué honor que me saca. Bien. Cambio de residencia. Cambio de residencia. ¿Pa' aquí o pa' allá? Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Ah, vamos a ser vecinos. Vientos. Dale, campeón. Pequeño maratonista. Mi maratón es aprender a nadar. Bien. Bravo. Bien. Ya digo, más o menos ya lo tienen varios. Ah, ¿cuál dijo? No lo escuché. Mi maratón es ser emprendedora. Bien. Tu maratón es emprender. Ese es un maratón que cuesta. ¿Tu maratón es? Los 42 kilómetros y titularme. O sea, son, no, entonces yo traigo dos maratones. Los 42 kilómetros para titularte maratonista y el título de la universidad. Bien. Son dos. Es importante siempre tenerlos así. Importante también el título. Siempre que uno va a crear el storytelling para sí mismo, el título te da claridad. O sea, encontrar el título sí es importante. Ahora, cuando uno hace un libro, el título se lo pone al inicio, pero el título es provisional. Como hasta, como dicen los contratos de la editorial, intitulado provisionalmente. Pero ni madre, el libro termina, sí, claro, cuando te hacen el contrato es intitulado provisionalmente, pero luego el, y yo primero decía, estos carajos de las editoriales le ponen intitulado provisionalmente hasta que entendí que el libro se pone título a sí mismo al final. Entonces, ahorita tú crees que tu maratón es ese, pero te da norte. Pero ahorita que escriban la historia en su mente, que la compartan o que se vayan escribiéndola, estoy seguro que al final puede que se llame de otra manera. A lo mejor tu maratón de los 42 kilómetros, a lo mejor es el maratón de reencontrarme conmigo mismo. No sabemos, porque hasta que no los corras no te vas a dar cuenta. Bien, voy a darles tres elementos primero de, que hay de base en la historia del libro, pero que quisiera que hubiera de base en la historia tuya, ¿va? Y voy al primero que me encanta. Vamos a, perdón, vamos a buscar, ¿qué cosa? Personajes. Perdón, la característica del libro, quienes lo leyeron lo saben, pues es que cada ciudad se va uno encontrando con los personajes de esa ciudad y con cómo los ve el personaje. De tal manera que en México era Hernán Cortés y Cuauhtémoc y también Maximiliano que le había quitado el gobierno de su cuerpo a su servidor. Y luego en Roma, por ejemplo, es Saturno y un gladiador, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a encontrar esos personajes nosotros. Adelante. Y el primero que quiero que encuentren, dale adelante, y el primero que quiero que encuentren, ahí están, Cortés, Vader, que es el que desecha Luke Skyrunner en Houston y Saturno el que se come el tiempo. Entonces, lo primero que me encantaría que encontraran es ¿cuál es la dificultad máxima que tú ves en ese maratón que ahorita te planteaste? Aquí nos dijo el miedo, a lo mejor la preocupación. Resulta que yo no sabía hasta después de esto que esto se llama convertir el síntoma en un personaje y es mucho más fácil lidiar con él. Me ha servido tanto que mi hija que baila ballet y que baila ante públicos grandes y que se gana sus becas y todos hemos hecho este juego y ella siempre dice ya le puse nombre a mi enemigo. Generalmente, ella como es muy de Harry Potter, el enemigo es el innombrable y no les puedo decir ¿cuál es? ¿Sí? Pero entonces lo que quiero es que pienses ¿cuál es el enemigo en ese maratón que tienes? ¿Cuál es esa voz? Y entonces, primero te va a salir un concepto tipo miedo, preocupación, exceso de confianza. ¿Ya lo vas teniendo? Piénsalo en tu mente ¿cuál es? Pero ahora ponle el nombre de un villano. Entonces, cuando le pongo el nombre de un villano no me enfrento a otra cosa que a Cortés el Señor de los Calambres y en ese momento estoy, algo de mi psique lo estoy poniendo afuera y me es más fácil lidiar con él. Váyanle ustedes buscando y ahorita le van a poder decir al otro y si no lo tienen en la noche se les aparece no se preocupen porque en serio nos queda el agua como subiendo al tinaco y lo vamos encontrando ¿cuál es? ¿cuál es ese demonio que tiene unos años ahí hablándote? Y ahí cuando lo tengas entonces va a ser divertido si lo pueden escribir es fantástico y si quieren invertar el personaje también se vale pero normalmente es fácil con un personaje que nos caiga muy gordo y que nos demos cuenta que ese personaje también vive dentro de nosotros. Bien. Ese es uno ¿estamos claros? ¿Creen que es importante el enemigo para tu maratón? Es vital porque el enemigo sin enemigo no hay historia. Si no hay miedo ¿qué chiste tendrían a dar? Y hay que identificar nada más de cuál es el enemigo que es la voz interior y distinguirlo de la adversidad. A ver si me explico que no sabemos si va a haber crecimiento o si va a haber crecimiento y que el país y que la madre esa es la adversidad. El enemigo interior es que estoy en mi cabeza no cabrón si no camino el país yo cómo le voy a hacer y no sé qué en lugar de estar pensando qué oportunidades hay y cómo le voy a hacer etcétera. Si me estoy explicando la diferencia en el maratón esa es la adversidad ¿qué es eso? ¿qué es eso que está allá abajo? La altimetría. Entonces por ejemplo la Ciudad de México para mí es un maratón de los más rudos por la altura en la que estamos y por los pinches ocho kilómetros de subida de insurgentes sí son rudos pero esa es la adversidad en Papantla que ese maratón me encantó la adversidad son los 30 es Papantla Tajín sales de Papantla y llegas a la pirámide de los nichos ahí la adversidad son los 39 grados de temperatura y los 97 de humedad entonces esa es la adversidad pero ¿saben cuál es el enemigo? ¿qué haces aquí baboso? ¿podrías estar en tu casa? esa palabra que te está diciendo mi mejor medio maratón lo hice un día y no fue hace mucho y ahí descubrí eso y no está en el libro porque es posterior es el momento en que dije voy a hacer el medio maratón de tequila y no es como tomar tequila es tequila entre en el paisaje agavero es hermoso pero es un infierno me di cuenta que yo siempre decía ojalá no llueva ojalá la altimetría no esté gacha y me acuerdo que platiqué con un amigo una noche antes y le dije va a ser un infierno aceptar el infierno me sirvió hacer mi mejor tiempo no estaba pensando cómo iba a ser va a ser un infierno y venga con todo de hecho tengo mis mejores subidas ahí porque son unos infiernitos no sé si me estoy explicando lo que les digo no es lo mismo adversidad que enemigo si quieres sepáralo pero para que haya historia acá identifica cuál es el enemigo y luego podrías ir poniéndole cuándo nació qué me dice dale y sin embargo ese enemigo es hermoso porque como en la película de Christopher Nolan se acuerdan que palabras más palabras menos el guasón le dice al Batman si me matas qué sentido tendrías si no tuvieras miedo qué sentido tendría la historia y fíjate cómo te estás cambiando completamente la conversación porque la conversación no es está muy difícil la conversación es hay historia tengo maratón Sidney Sheldon que es un autor de entretenimiento que fue era bipolar y yo un día de mis pecados culposos es que soy el reelector de entretenimiento y este no soy culposos pero este simplemente es de mis cosas que me encantan y un día dije me gusta mucho leer lo que los autores escriben sobre sí mismos y cuando él escribe la novela de su propia vida dice que él era bipolar y no sabía y que un día llegó su papá cuando él estaba a punto de tomarse unas pastillas para suicidarse y no sabía que era bipolar pero que el papá le salvó la vida diciéndole lo siguiente no hay una buena novela sin un capítulo oscuro tú ahorita estás viviendo un capítulo oscuro por eso tu vida va a ser una buena novela entonces si hay enemigo es que hay reto que valga la pena hay algo que contar hay algo que cuando estemos a cierta edad o en cierto momento en la mesa de nuestra familia tendremos de un demonio que platicarle que enfrentamos si no, no hay historia y en las empresas y en las familias lo que crea pertenencia son las historias si no hubiera enemigo no hay nada que contar busquen ahí ya lo tienen ahorita les voy a decir tres elementos y ya le buscan y le ponen nombre y el que quiera ojalá que saliendo diga voy a ponerle esto les recomiendo con el libro al final todos estos elementos viene un parrafito de cada uno como un apéndice se llama lista de aprendizajes porque lo chido a mí lo que me encanta es que alguien diga este corredor amateur escribió o noveló la historia de un maratonista pero pues yo también me voy a echar la mía y la pueden escribir o la pueden conversar porque cuando la escribes y la conversas la entiendes vientos dale esta es la otra ventaja del enemigo el enemigo te hace mejor cristiano ha hecho mejor a messi y messi ha hecho mejor a cristiano aunque ya este compande en otro lado pero el enemigo te despierta es el 20% de la condición mental que requieres algo algo que desafiamos es el 20% nos falta mucho ahorita lo vemos pero el enemigo es clave no habría libro sin enemigo voy al segundo dale sí sí primero cuál es tu enemigo les voy a dar como un minuto para que traten de identificar en su momento cuál es el enemigo o les voy a dar tres opciones o cuál es su sable de la confianza qué es el sable de la confianza fíjense cómo en las historias no siempre vas por la gran meta sino primero vas a conseguir los planos de la estrella de la muerte claro el sable de la confianza es una pequeña meta parcial que te va a dar confianza si es el maratón de bajar de peso que también me lo pusieron mucho en los comentarios que tenía pues no así como en enero cuando acabe 2019 tendré 20 kilos menos el sable de la confianza es esta pinche semana no me voy a comer el cheesecake y si llego al domingo y no me eché el cheesecake tengo la confianza para lo que sigue el maratonista no es si llegaré al 42 en tantas horas y de tal manera no tú vas poniendo estos primeros 5 kilómetros son la primera carrera si logro estos primeros 5 kilómetros sentirme relajado guardar energía tengo confianza para lo que sigue de la carrera en tu maratón ¿cuál es el sable de la confianza? ya me van cachando es como algo que tomas y que dices he estado pensando tan arriba que no tengo confianza todavía necesitas algo pequeño que digas ya como el vendedor que dice mira con uno que me diga que sí va o como el goleador que dice con un gol que meta como es con uno que con una pieza de mi libro con la que me sienta tranquilo lo demás va a llegar solito ¿si fue claro? siguiente dale tenemos dos hasta ahorita ¿cuáles iban? ¿uno cuál? el enemigo dos y viene uno de mis favoritos fíjense todo esto aparece en las historias que estábamos platicando el maestro si tu maratón no requiere de un mentor de alguien que te oriente de alguien que te ayude no es un reto real no es de suficiente dimensión o andas en la soberbia compadre me expreso porque fíjense como las grandes historias dale para adelante siempre tienen un señor Miyagi y en en gran medida el los fracasos que vamos teniendo es que no nos que los fracasos son hermosos son parte de la historia pero ¿quién es tu maestro en este en este maratón que te planteaste? quiero ser emprendedor y quién es la persona que va a ser mi mentora con la que voy a conversar de esto voy a nadar y quién es la persona que no sabía nadar y que nadó y quién es el que bajó de peso es que no me ha llegado pues sal a buscar compadre porque lo necesitas para la historia lo necesitas para la historia que te cuentas y además lo que sucede aquí es que tú escuchas la historia del que le fue bien y tu cerebro ajustó un montón de cosas porque además tú dices no la pareja y el único pinche ejemplo que tenemos son a nuestros papás de pareja agárrate otro modelito dale miren en ficción y en realidad todo mundo necesita un mentor en el caso de maratón de libro todo mundo necesita ayuda para quienes lo hayan leído todo mundo necesita ayuda que tiene el doble sentido ayuda y ayuda Dumbledore Gandalf pónganle el que quieran y gusten y les digo algo tener un maestro en un maratón es una de las cosas que por lo menos a mí más realización me ha dado pero además dejarte guiar y decir lo que me diga profe se siente poca madre más para alguien con tantos problemas con la autoridad como su servidor de hecho para mí en gran medida la lección de este libro tiene que ver con eso con decir si maestro y no al maestro si sino ayuda que sería diferente les parece que les voy a dar un minuto pero no tienen que decir las tres cosas a lo mejor alguien lo del enemigo es lo que dice este es mi enemigo o alguien dice el tib es el sable de la confianza o alguien dice no había pensado que necesito un maestro entonces volteas con el que está a un lado y le dices cualquiera de las tres cuál la que más gorda te cayó la que dices así ¿va? ¿están listos? marcas listos un minuto fuego adelante rápido bueno bueno cambio yo cambio 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 claro es una frase no hay maestro que me diga no quiero no quiero pelear como maestro puede ser pero el maestro aparece cuando la donde está claro bien no a ti peisel ahorita lo explico mi maratón ¿listo para arrancar? no ahora estuvo muy frígido eso mi maratón ¿listo para arrancar? solo para tener una idea cada quien comentó una insisto ya aquí es es la charla presentación del libro pues cada quien ya después le sigue incluso se pueden dejar guiar por el apéndice que les comenté pero hay tres cosas el enemigo hasta ahorita luego el sable y el maestro comentaron una cosa levante la mano a quien le hizo más sentido y lo que comentó fue lo del enemigo bien es más bravos bien quien lo que comentó fue el sable de la confianza bien y quien fue el maestro excelente bien es nada más como para tener como para tener una idea quiero decirles cuando ustedes lean el libro y los que ya lo leyeron si ustedes se meten a mi celular no van a encontrar que después del fracaso que yo tuve entrenaba con el único jalisciense que ha ganado dos veces el maratón de Guadalajara Margarito Alonso sino que en mi teléfono dice Yoda y lo que les quiero decir es que también a veces la fantasía que uno puede vivir en su cabeza hace cosas fantásticas porque en las películas en las novelas en las historias hay un montón de referencias que tienen que ver con una sabiduría universal y que pones la palabra y pues Yoda ¿qué es? Yoda es el mentor por excelencia en cualquier en cualquier contexto que nos encontremos si alguien pone Dumbledore está bien y si alguien pone lo que sea pero es un mentor su cerebro ajusta todo a lo que a lo que están diciendo vamos a otros tres puntos lo cierran y nos vamos al final porque esta madre dura muy poquito espero que no se nos duerma miren este es de los puntos que para mí son más importantes y es en esa historia tú a quién vas a ayudar que esté igual de jodido que tú para ayudarte a ti a ver si me explico normalmente decimos ya que tenga las bolsas llenas ayudo pero las pinches bolsas nunca las tienes lo suficientemente llenas y resulta que el otro día veía yo que en Alcohólicos Anónimos cuando alguien se compromete a ayudar a otra persona a no tomar durante dos años no toman el 40% no de los que ayudaron no de los que fueron ayudados sino de los que ayudaron me voy explicando o sea el que apadrina es el que no toma por sólo el 16% de los demás o 15 se me fue ahorita el dato perdónenme que le cambie un poquito pero fíjense el dato es una fregonería o sea es cuando yo ayudo a alguien yo mejoro oye me voy a poner a dieta así sabes que voy a agarrar a tal oye al que se deje porque a veces no quieren pero no desde la perspectiva de oye mira te voy a ayudar para que bajes no oye si quieres yo te puedo ayudar está esto si yo lo estoy ayudando impulsando te voy a hablar te voy a recordar lo que sea si yo le ayudo en realidad me estoy ayudando para ayudarme yo les decía de quien vas a ser pacer y voy a explicar que es un pacer quien me ayuda es alguien que te ayuda a seguir el paso el ritmo del maratón y realmente tú vas al ritmo de él y además hasta te corta el viento pues digo obviamente no como en las bicicletas pero si sientes que te está alivianando entonces a mí algo les quiero compartir una experiencia que no está en el libro porque todas las que tengo que platicar no deben de estar y además porque fue de hace como tres semanas yo ando un poco lastimado solo me dejan correr ahorita 11 kilómetros en lo que me recuperaba y estaba en la presentación del libro en Culiacán en el maratón de Culiacán y había una chica de desarrollo organizacional de un cliente y estaba ella ahí y me dice Jorge yo quisiera lograr tu tiempo y le dije pues son tiempos amateur por los míos están más amateur no sé qué y ahí empezó la conversación y me dice quiero bajarle 12 minutos al medio maratón para esto y no he podido y ya le empecé a hacer preguntas y todo y le dije ¿quieres que te ayude mañana? ella no me dijo que si que si la ayudaba yo la quería ayudar y ahí experimenté algo fantástico le dije te veo en el kilómetro 10 porque me dejan correr 10, 11 y dije solo hay una condición en cuanto llegues ahí me das tu reloj y me dices ¿cómo vas? mi sospecha era pero no por otra cosa sino porque a mí me había pasado que luego veo el pinche reloj y digo voy muy rápido y me asusto y le bajo entonces dije ¿sabes qué? échame el reloj entonces la neta es que la manipulé bastante porque íbamos corriendo iba revisando las cosas que ahora yo he aprendido y además pues yo iba corriendo pisando como si se tratara de hacer un hoyo en el piso y entonces oye vete soltando avienta las piernas de otra todo lo levanta la rodilla todos los temas que yo no doy tips de correr pero simplemente ella es mi amiga y ahí lo podía hacer y le dije ¿sabes qué? vamos como 20 segundos más lentos de tu tiempo normal le dije le dije pero íbamos como 20 segundos más rápido que su tiempo normal pero mi experimento era ella ella no va a saber y ya íbamos y ya íbamos y ya íbamos y ya oye no tú no pases por agua yo iba por agua yo la mojaba yo esto etcétera íbamos así quien conozca a Culiacán íbamos a dar la vuelta por la Obregón que es donde se cierra y cuando íbamos ahí ella le iba a bajar 14 minutos a su tiempo iba a derrumbar la barrera y todo venía muerta o sea ella decía yo no me preparé bien o no sé qué venía pensando y cuando cruzamos le damos la vuelta en Obregón esto es lo que les quiero decir yo dije quiero verle la cara entonces le dije ¿sabes qué? disfruta tu cierre ella no sabía el tiempo nunca supo el tiempo hasta ahí y pues ella iba a ver el tiempo en el arco de llegada entonces la dejo y boom me echo un sprint y me voy al arco de llegada no pues qué les puedo decir de cómo rompió a llorar cuando vio el tiempo y todo este pero lo que les quiero decir es que yo creo que yo estaba más feliz que ella y en ese sentido es y descubrí un chorro de cosas que hago mal al correr claro porque cuando tú vas viendo y vas viendo su técnica vas recibiendo un feedback bien interesante la pregunta de las tres finales la primera es ¿a quién le puedes ayudar para ayudarte? nomás por favor inflamenme el ego tantito levanten así la barbilla volteen así con el de un lado ¿se acuerdan como le hacía el Bush ¿no? ahora pienso que Bush es un santo con este nuevo cabrón pero bueno es otra cosa este por favor al filercito es decir no es te voy a ayudar porque me vas a deber es te voy a ayudar para ayudarme y eso es un elemento interesantísimo en la historia ¿de quién vas a ser Pacer? pues si lo pudiéramos poner así y ser Pacer te va a obligar a correr mejor ¿va? dale segundo de las tres últimas dale 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 bueno la otra es que no puedes hacer un maratón si no haces algo diferente a lo que venías haciendo y que implica romper algo que no quieres romper dicho de otra manera si entreno seis días a la semana de la misma manera y no quiero hacer series y no quiero hacer y no quiero hacer entrenamiento cruzado nunca mejoro normalmente mejorar implica hacer algo diferente totalmente a lo que venías haciendo ¿a quién vas a ayudar? y qué cosa vas a hacer diferente a la que venías haciendo que te haga mejorar exponencialmente porque mejorar linealmente es entreno cinco minutos más y le quiero no, espérame haz algo distinto cambia el enfoque en algo dale y la que más me gusta de todas entonces ¿se acuerdan? la primera ahorita fue ¿a quién vas a ayudar? ¿qué cosa tienes que hacer diferente? y ahorita te lo dije y tú ya estás y es que estoy bien a gusto ahí está y esta me encanta es de las que más me gustan y ahorita aquí está José socio y amigo porque él no me va a dejar mentir me llevó a dar una plática con unos chavos de fútbol americano no le entiendo ni madre al fútbol americano me dice oye los compañeros de mi hijo el fútbol americano leyeron tu libro que si les das una plática antes del partido porque van a jugar un partido con un equipo que lleva dos años invicto y ellos apenas se juntaron a jugar y pues tú les vas a dar una plática para que ganen y dije la madre ¿no? la expectativa de qué tamaño llego padrísimo veo el entrenamiento me puse a ver algo de fútbol americano a tratar de entenderle a las reglas todo aunque pues yo no les iba a hablar de fútbol americano y además llego y el coach si diles para que ganemos y todo entonces dije ok yo no voy a llegar a decirles no van a ganar yo llegué y les dije otra cosa que es lo que les voy a decir ahorita ¿qué es lo que no se pueden permitir en ese partido? me vale madre yo no les hablé de ganar o no ganar júntense y quiero que me digan qué es lo que no es negociable que ustedes pase lo que pase no lo pueden perder júntense y díganmelo se juntaron y me dijeron la dignidad porque ya jugamos con ese equipo no sé hace cuánto habían jugado seis meses o algo así Josué X tiempo y les habían puesto una madriza una rastrada y ya cuando iban como 14-0 ya se dejaron ir y dijeron lo que no podemos perder es la dignidad y empezaron y sí y nos lo vamos a recordar y no nos vamos a caer y va a pasar y qué creen que sucedió en el partido perdieron perdieron pero me dice me decía Josué y que los papás decían es que ve cómo están jugando y que incluso ellos dijeron les hicimos ver que son humanos a estos cabros claro las realidades hay que considerarlas pero ellos tenían mucho más potencial del que se esperaba ahora les platico todo esto porque lo que más me encantó es cuando ya llega como a los 15 días y me dice había visores y hay dos chavos con beca de 100% por ese partido entonces pues a veces las ganancias son otras mi pregunta es qué es lo único que no te puedes permitir perder en ese maratón porque a lo mejor alguien dice quiero emprender pero lo único que no me puedo permitir es cumplir 30 o 60 o 50 y no haberme animado prefiero arrepentirme de haberme animado no lo sé o a lo mejor sabes qué yo no sé si llegan a dar esa velocidad pero lo único que no me puedo permitir es no entrenar menos de una hora diaria oye no sé este el libro cuál sea el destino pero lo único que no me puedo permitir es no publicarlo por X o Y razón me estoy explicando y para mí esta es de las más importantes porque además uno sale a correr un maratón y si dice esta es la marca que quiero hacer pero lo único que no me puedo permitir que es no sé qué sea en cada quien pero cuando uno lo pone así en algún momento para mí ha sido lo único que no me puedo permitir es equivocarme en lo mismo que en la anterior carrera si me equivoco de otra manera no hay bronca pero si me equivoco otra vez igual me madreo si me expreso vamos al último minuto son tres puntos y luego regresamos al cierre que espero que les guste es ¿a quién puedes ayudar? está eso en la historia dos qué cosa diferente podrías hacer y tres qué es lo único que no te puedes permitir y sabes cómo sabes que contestaste bien en tu historia porque lo dice si me permito eso no me voy a sentir bien conmigo mismo porque casi diría que dicho de otra manera lo único que no te puedes permitir es no estar satisfecho con que diste lo que tenías que dar pues pero eso qué significa nadar todos los días respetar la dieta no lo sé porque el resultado pues ya depende de más cosas pero hay algo que no te puedes permitir ¿ya la tienen? bien tienen un minuto y regresamos a cierre venga 8 y preguntas y la firma yo creo que sí porque voy a regalar un par de libros porque tenemos la firma y aquí nos van a sacar los 30 sí ¿vale? ¿me voy a quedar firmando ahorita te lo firmo así o sí porque ¿sabes qué? si te lo firmo ahorita ya no acabo la plática tú vente siéntate aquí y ahorita te lo firmo rápido sí porque ellos nos van a sacar 7 y media a los 30 140 es nada más para considerar sobre eso si veo que está bien sí no súper no esto es aquí lado si nada más para que tengas tiempo de firmarlo y todo si quieres hacer dos o tres preguntas vamos a hacer sí 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 verdad para que no nos coman tiempo porque si no nos empiezan a correr entonces voy a decir voy a hacer una cosa de cierre y preguntas y listo estoy llenando tablín porque si no te come el diablo mi maratón a punto de arrancar no a punto de arrancar antes de que hagamos el espacio de algunas preguntas primero quiero este agradecer porque veo gente que no me tocó que no me había tocado conocer y les agradezco mucho que estén aquí quienes estén en la lista que hoy en un video en vivo puse de las cosas que eran su maratón me enriqueció mucho desde los que dijeron que era para jubilarse que era para escribir un libro que cada quien me explicara su maratón de veras les agradezco mucho que estén aquí y que tengan la confianza de haber venido a escuchar a su servidor a quienes están aquí que había visto yo hace años porque hoy he visto caras de hace años este muchas gracias también por estar aquí y a la editorial loca por creer en locos que escribimos cosas raras también le quiero agradecer de verdad muchas gracias y me ayuda un aplauso para todos ustedes y para esa parte antes de las preguntas como al inicio les dije que les contaba la historia del libro simplemente quiero cerrar también con la historia del libro que también me hace ver que a veces el resultado casi diría el KPI el indicador el logro vale madre comparado con otras cosas y en particular yo estoy muy contento ahora porque siento que en 11 libros he hecho ya estoy aprendiendo porque lo más difícil es entregarte y a veces me costaba algo de trabajo y ahora sentí que este libro es mucho más personal y les quiero compartir que ese libro para mí al final del camino yo leí un día que un escritor puso un escritor que hoy vive en Alemania puso que él con que 20 años después de su muerte alguien se encontrara su libro en una biblioteca y lo leyera él sentiría que valió la pena yo soy maratonista llevo 11 y a los 42 sé que voy a escribir súper chingón pero pero cada vez siento que voy mejorando pero este libro en particular tenía una peculiaridad yo este libro me imagino y estoy seguro que así será esperando que se me permita a mí morir antes que mi hija y este libro yo lo escribí y lo terminé pensando en que cuando yo no esté un día mi hija lo lea y pueda ver la pasión con la que yo corrí a maratones y de alguna manera quede ahí atrapada porque pues todo se lo come Saturno y en ese sentido yo quisiera invitarlos a que el maratón que estén haciendo se den cuenta que no es el resultado del emprendimiento es la huella que dejaste con que te hayas entregado a esa situación y entregarse es algo que te permite ser corredor que tu maratón sea algo en lo que te puedas entregar porque cuando te entregas no beneficies a los demás sientes que estás vivo y para mí este libro fue entregarme y pensar que esa entrega iba a trascender cuando yo no estuviera aquí muchas gracias ha sido un gusto compartir esto con ustedes y me dice David que tenemos tres preguntas preguntas mentadas lo que sea está bien bueno muchas gracias a Jorge sobre todo creo que todos van a salir de aquí corriendo sus propios maratones entonces vamos a tener espacio solamente para tres preguntas porque después vamos a hacer la firma de libros y como saben pues tenemos el tiempo muy medido entonces voy a pedir que sean tres preguntas concretas por favor y luego pasamos a la firma muchas gracias a todos aquí una, dos aquí está bien sí aquí está bien ¿cómo se llama? Gabriela Barrientos Jorge ¿qué piensas de las personas que hicieron trampa en el maratón? que se hicieron pendejos solos digo que o sea según que sea el asunto pero si hiciste trampa para llegar a Boston ¿cuál podría ser la satisfacción? o sea realmente me parece un maratón bastante ese punto se me hace bastante gacho y además nos queman a todos eso pienso la respuesta es sencilla ¿cuál es la primera sensación una vez que concluyes el primer maratón? déjamela traigo mi primer maratón fue Papantla Tajín el que les platiqué ¿en serio? no mira se me encueró el chino mi primer maratón de conferencista fue Papantla Tajín me fui de el video que salió al inicio que fui de mochilazo empecé en Papantla a un grupo de Pemex le regalé la plática y aceptaron y cuando llegué tú vas entrando todo termina en la pirámide de los nichos pero está medio el camino medio raro entonces a mí nunca se me va a olvidar que me decían a la derecha y yo le pregunté algo ¿cuál es la derecha? porque yo ya venía de los 39 grados y de la humedad ya venía despedazado mi hija tenía 8 años y me toma la mano faltando 500 metros y ella me lleva y yo no sé a qué velocidad iba que mi hija me arrastraba de 8 años y y y la sensación para mí fue que era como cruzar un umbral se me abrió el pecho que era otra historia me llegué y me metí a una tina de hielos así no sentí ni el frío y simplemente se me abrió aquí y no podía parar de llorar no sé cómo se llama esa madre Jorge Jorge Cervantes qué gusto conocerte me has dado mucha luz pero Jorge Cuevas pero me cambio el nombre en el libro varias veces y si algo de Quijote se me pegara estaría toda madre este me has dado mucha luz y se me inundaron los ojos con el cierre gracias cómo te llamas perdón yo soy Silvia Cordero Silvia Poeta un aplauso para Silvia Poeta gracias la pregunta es entre las múltiples ocupaciones que tienes cuál es la disciplina que tienes a qué hora escribes gracias esa pregunta es una guerra ese es un maratón bien distinto mira a qué hora escribo varía pero regularmente aprendí a escribir a las cuatro y media de la mañana antes de salir a correr y una vez leí un libro que la gente que hacía en la mañana lo que más amaba ya lo demás era ganancia entonces yo pienso que los mañaneros escribir en la mañana y salir a correr son las cosas más bonitas este ajá y además cuando te vuelves corredor literalmente te haces más de mañanero porque te da sueño más temprano es neta este entonces eso hago esa es una que me acostumbré a escribir muy temprano mi ritual con mi café expreso o con mi prensa francesa o con mi cafetera italiana o café de olla tengo todas las cafeteras posibles e incluso mis viajes y vacaciones es cuatro de la mañana escribo porque estoy más a gusto si escribo cuatro de la mañana corro seis de la mañana y ya luego cuando me quede medio jetón en un museo estoy feliz entonces eso es una me hice muy mañanero siendo que yo antes escribía en las noches y tenía el paradigma de que yo era nocturno empecé a correr y no pude ser nocturno me quedaba dormido y me hice mañanero esa es una la segunda yo no tengo un Lorenzo de Medici o sea no hay nadie que me haya yo he sido de alguna manera en este maratón me ha tocado ser mi patrocinador muchos años que cuando empecé a escribir era ¿qué negocio hago para poder escribir? pero luego un día me comió el diablo como dice Saúl Hernández o sea me comió el diablo porque el negocio que había creado ya no me dejaba escribir entonces ya tenía socios inversionistas y les dije ¿saben qué? yo necesito tiempo para crear y para escribir si no renuncio a esta chingadera porque todo empezó con eso y te lo digo con mucho orgullo porque tuve el valor de decirles eso porque lo que te puedo presumir en la vida es que hago lo que amo entonces ya el negocio que creé haciendo lo que amo ya me estaba tragando ya no estaba haciendo lo que amaba y me estaba amargando y bueno lo que sucedió es que aunque me veas en chinga y con un montón de ocupaciones tengo además de levantar a los cuatro de la mañana y todo tengo un día o dos a la semana para cosas creativas y si no lo tengo me lo compensan la siguiente semana y lo peleo como y lo digo con mucho cariño porque amo a mi perro lo peleo como un perro porque es muy fácil que tú me digas Jorge un cliente nos va a pagar tanto entonces yo te peleo como un perro pero en realidad me estoy peleando conmigo porque a mí también me tienta pero yo sé que si dejo de escribir y de crear en 20 años ni clientes voy a tener es un poco eso es pelearlo como un perro y a veces con el miedo de decir no atendí un contrato por estar haciendo esto pero al final puedo estar aquí hoy con ustedes con un libro que ni siquiera tiene tanta relación con mi negocio sino que es un libro que es de corazón y ya no sé si te contesto y te podría decir si diera un consejo no te diría no porque eso de pelear como un perro me recuerda otra cosa defender como un perro espérame no este chín no y no me gusta el personaje este defiende a muerte ese tiempo y después alcanza el tiempo para todo muchas gracias una pregunta más ah hicimos cuatro vientos tienes dos actividades una espléndida cuando te dicen sabes que ya no puedes correr porque tienes desgastado los cartílagos ya no puedes ir a varias partes a correr que es tu actividad principal pero tienes otro maratón que es el escribir son dos músculos que necesitamos ejercer la escritura y el físico cuando te digan sabes que desgaste de cartílagos ya no puedes hacer más ni subir escaleras que actividad o que maratón vas a hacer escribir y recomiendo nadar eso es todo gracias perdón quisiera y creo que a lo mejor de esa manera puedo concluir Saturno se come todo o sea Saturno ahí está comiéndose corredores pero en realidad viene de cronos en griegos y Saturno en los romanos y Saturno se come todo y solo le damos un par de chingadazos en la vida para detener el tiempo entonces indudablemente sé que un día voy a dejar de correr y encontraré otro maratón y luego se acabará ese maratón y ya no sé qué chingados pero ahorita estoy en este y estoy disfrutándolo y te agradezco mucho tu comentario muchas gracias gracias a todos buenas noches aplausos 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 gracias gracias